Buenos días, Almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, Comandante de la Armada de Colombia. Esta es mi segunda oportunidad que tengo para asistir en el International Sea Power Symposium. Ha sido una verdadera experiencia de enriquecimiento profesional. El poder compartir con los líderes marítimos del mundo es, además de ser enriquecedor, nos permite canales de comunicación extraordinarios, de manera que podamos acceder directamente a toda la problemática marítima mundial. Creo que es el escenario más apropiado, el escenario que nos permite la mejor comprensión de la problemática, pero sobre todo aportar significativamente en soluciones globales. Muchísimas gracias.